Aquí va a aparecer Eduardo Coudep, uno de los jugadores cuestionados por el público en el último tiempo. Aparece River. Escaso el público, a pesar de la instancia que va a jugar el equipo millonario, el equipo argentino. Mueve River y la tiene por primera vez y después de mucho tiempo Gallardo. Lucho González. Ricardo Rojas va sacando la pelota para ir con Guillermito Pereira. Aquí está Marcelito Gallardo, viene Marcelo. Atención, gol de River, el muñeco. ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Gallardo. A los 10 minutos del primer tiempo tenía que volver Marcelito. River 1, Sao Paulo 0, el muñeco lo hizo. ¡Qué linda vuelta! ¡Qué linda vuelta y qué esperanza le marcan a los hinchas de River! Esta decisión de Gallardo de decidir jugar más allá de no estar en plena condición. ¡Uy! ¡Qué lindo caño de Jan! ¡Qué buena Meli! ¡Jan! No le va a empatar San Pablo en esta, ¿no? ¡El centro de Neri! ¡Gol! 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 ¡De Sao Paulo! ¡Le pegó Neri! ¡Me parece que se desvió! ¡River 1, Sao Paulo 1, Neri Loiza! ¡Vamos buscando la pelota Gastón López! ¡Falta! ¡Falta para River, tiro libre, millonario le comienza! ¡Hay tiro libre para River! ¡Ameli viene a reclamar algo más! ¡Atención! ¡Así va Gallardo! ¡La pelota da en la barrera! ¡Viene el gol de Tucio! ¡Gol! ¡Para adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡Para mí cuando la tocó Tuzio ya estaba adentro! ¡Fue el tiro libre de Gallardo! ¡Minuto y medio! ¡River 2, Sao Paulo 1! Buena noche de Gallardo. Su reaparición. El primero. Y mete el segundo. El envío. La pelota que se eleva. Un arquero que reacciona muy tarde. Estaba adentro. Estaba adentro. Sí, sí. La pelota pega en el 9. En Luis Fabiano. Ahí está Pereira. Porque dan todas las ventajas. Y River que no lo puede definir. De 2 a 1. Yo insisto. Ha parado, parado, parado. ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Barrado. 21 y medio. River 3. Ahora sí, justa la diferencia. Sao Paulo 1. Insisto, no lo toman en serio estos jugadores. Es cierto que River ha superado mucho el juego del campeonato. Pero los jugadores de Sao Paulo, miren la actitud. Algunos de espaldas. Nadie tiene actitud de jugar. La pone sin problemas González. Barrado llega, la mete adentro. El resto mira. Vinieron de paseo. Por favor. Fabio Santos. No voy a centro con manos, Fabio Santos. Fabiano. ¡Uh! Coco, lo que te faltaba. Y jugó bien, ¿eh? Saque de esquina. Es el mejor de River. Bueno, es el mejor del partido, ¿no? ¿Lo elegimos? Vamos a elegir, si querés. Bueno, sí, sí, yo coincido. Para mí fue Coco Améli también a Figueroa. 45 minutos y medio. Vamos a los 47. 3-1 River. La mete Fabiano. ¡Lugano! ¡Oh! ¡Oh! La manda al córner esta vez, si viene el arquero de River. Lateral que tiene que hacerse por Ricardo Rojas cuando el peruano marca el final del partido. En esta Nissan Sudamericana, aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Y para toda América, para Fox, River derrotó 3-1.